El coca de la ciudad de Chile El coca de la ciudad de Chile El coca de la ciudad de Chile Bueno, vamos a ver si no nos fastidian Estoy al lado de Ponte Hedera y voy a investigar una antigua fábrica de corcho y una antigua fábrica de jabones que cerró en 1945. Aquí suelen haber vagabundos indigentes durmiendo en este sitio y da bastante mal rollo. Así que voy a andar con un ojo, claro. Gracias por ver el video. Gracias. Esta es la fábrica de corcho. Gracias. 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 Gracias.